Nunca hay un adiós total Entre dos nieris siempre es un Nos volveremos a dar en algún lugar del tiempo No hay olvido cuando existe La amistad y el respeto El recuerdo de momentos entrañables Alegrías y secretos Nos volveremos a ver Porque siempre hay un regreso Por eso, conta con eso Pongo mi mano en el fuego por vos Soy un chico de familia Y no soy ningún Carlito Viví las tumbas de la vida Soy un poeta maldito A pesar de ser bonito Nunca dormí en el palito Viví las tumbas de la vida Soy un poeta maldito Nos volveremos a ver Nos volveremos a ver Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video